17 de diciembre del 2023, hoy último partido del año aquí en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Villarreal y vamos a ver cómo está preparado y listo el Estadio Santiago Bernabéu para vivir este partidazo dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Comienzan a montar los puestos para vender bufandas y banderas, imagino que dentro de poco también montarán los que venden comida. Están abiertas las taquillas, están vendiendo entradas. Ya sabéis que la única vez que se abren las taquillas es el mismo día de partido si sobran entradas. Si no, todo online. Mirad cómo están brillando las lamas, cómo brillan y de momento las vallas siguen puestas en la misma posición que nos las encontrábamos ayer. He venido a grabar antes del partido por dos motivos. Uno, porque sé que os gustan mucho este tipo de vídeos antes del partido y otro porque he visto tanto en Real Madrid-Visión como que ha puesto el nuevo Estadio Bernabéu que la cubierta estaba cerrada y que seguramente se juegue así. Así que vamos a comprobarlo. Es la 1-10, el partido es a las 9 y ya hay bastante gente. Han vuelto a echar ese spray fosforito rosa y ya están preparadas las vallas para el acceso de los aficionados. Mirad cómo está todo pintado. La torre B. Las vallas sí que las han movido un poco porque antes, ayer, no se podía pasear por esta parte. Y mirad, ahora sí. Esquina de la torre B de Bernabéu, pasamos a ver el lateral oeste. Ahora mismo las pantallas principales están totalmente apagadas. Si os fijáis, la zona VIP de la puerta 8 está encendida. Están encendidas las luces, así que estarán preparando todo el palco VIP, la zona de catering, para el partido de esta noche. Por lo demás, todo bastante tranquilito. Siguen recogiendo y limpiando. Y ahí es donde están dejando guardado el material y algo de maquinaria, como las plataformas elevadoras. Si desplazamos un poquito la cámara, nos encontramos un bar Simpson y también cómo están colocando los puestos. Mirad ahí las banderas del Real Madrid y también de la comunidad. Otro puesto en esta zona. Ya os digo que ya hay bastante gente en los aledaños del estadio. Las pantallas, como os digo, ahora mismo están totalmente apagadas, pero en unas horas se encenderán. Los días de partido se encienden. Las pantallas informativas, eso sí, aún no se han realizado pruebas, así que no creo que las enciendan. Mirad esta zona. ¿Os acordáis que las vallas, ayer en el vídeo, estaban casi donde la torre C? Ok, pues ahora han retirado espacio. Ahora es más amplio, mira. ¿Qué día más espléndido hace? Lateral oeste y nos vamos hacia Rafael Salgado. A ver qué ocurre en el fondo norte. Tengo ganas de ver la plaza hoy de nuevo, pero vamos, yo creo que lo principal está en el interior, así que el exterior vamos a dar una vuelta un poco rápida, porque no creo que haya mucha diferencia del día de ayer a lo que nos vamos a encontrar hoy. Y como veis, pues están montando los puestecitos. Y en esta parte guardadas todas las plataformas elevadoras, que mirad todas las que hay. Mirad todos los trabajadores que hay ahí. Madre mía. Esquina de la torre C de Campeones. El estadio brillando. Y nosotros nos vamos al fondo norte, caminaremos por Rafael Salgado, que ya han quitado los contenedores que teníamos ayer ahí. Entrando un camión. No paran, ¿eh? Por eso están ahí los trabajadores. Quizás esperando este camión. Porque justo va a aparcar ahí. Por aquí siguen pasando el rodillo, guardando la maquinaria y a ver qué lleva ese camión. Porque hay un montón de trabajadores. Yo creo que serán cosas para las áreas VIP. Están pasando lista como en el colegio. Aquí tenemos más vallas colocadas para ese acceso de los aficionados por la torre C. Y mientras el camión, que de momento no para. También tenemos las vallas para cortar el tráfico. Madre mía, pero ¿dónde va el camión que se va a meter dentro de la torre? Y han sustituido las vallas por la cinta y esto. Ahora sí que podemos ver a la perfección el fondo norte. Como os digo, han quitado los contenedores. Y mirad esto qué curioso. Obviamente no se va a quedar así. Cuando arreglen las calles, mejorará. Pero de momento este es el aspecto. Al quitar las escaleras, existen estos desniveles que cuando arreglen las calles, desaparecerán. A ver qué lleva el camión. Ya van a comenzar a descargar. Están sacando cajas. Descubierto el misterio del camión. Abrimos el plano. Y continuamos caminando por este fondo norte. Que ahora mismo se ve al completo. ¡Qué gracioso! Papá Noel ya no usa trineo. Ahora usa bicicleta. Están terminando de echar el spray rosa para que la gente vea perfectamente donde están los escalones y no se caiga al acceder o al pasar por ahí. Están repasando con ese spray. Y por cierto, las pantallas están apagadas. Acceso de la afición visitante. Como van a ocupar dos sectores, pues este es el control de seguridad. Accederán por la torre de decimocuarta, por este lado, los aficionados del Villarreal. El adhesivo puesto en estas lamas inferiores y también en las lamas planas. Ahí las tenéis. Abrimos un poco el plano. Y nos vamos a Padre Damián. Oye, y esto que han montado en el colegio. Han puesto una antena gigante. Esquina de la torre de decimocuarta. Abandonamos el fondo norte y caminamos ya por Padre Damián. También han quitado las vallas. Y ojo, porque estoy viendo a la gente cruzar, por lo que entiendo que vamos a poder caminar muy cerquita de lo que es la nueva plaza. Incluso, como la última vez que hubo partido, que ya ni me acuerdo qué partido fue. ¿Cuál fue? ¿Fue el del Braga? No. Bueno, ya ni me acuerdo. Que me senté ahí. ¿Qué partido fue el último? Bueno, ya no me acuerdo. Fue el del Granada, creo. Creo que fue contra el Granada. Que jugábamos aquí en el Bernabéu. Se van los obreros que han venido. Ahí ya os enseñé ayer que faltaban unas lamas para cerrar definitivamente. Y como no está totalmente cerrado, pues tienen que poner esa valla. Puertas de acceso. Ahora sí que podemos verlas bien. Mirad, faltan solo las pantallas informativas. Y aquí sí que están puestas. Está quedando súper chulo, ¿eh? Mirad qué bonito. Y ahora voy a cruzar. Justo estaba verde. Voy a cruzar para caminar por la plaza. Hoy viene Jesúsillo y ya verás. No ha visto la plaza aún en persona. Va a flipar. Mirad qué chulo. Estoy aquí, donde la barriguita. Y me voy a asomar para cotillear. A ver qué tenemos aquí. En la zona de la tienda. Tienen guardada maquinaria. Mirad, así se ve. Y algunas vallas. Esto ya es nuevo, ¿eh? Las vallas con el escudo del Real Madrid. Y todo preparado también en el acceso del Palco de Honor. Mirad qué chulo. Y ahora vamos a lo que hemos venido. ¿Os acordáis? El último día me senté ahí. Y luego obligué a Virgilio a sentarse también. Y le hice una foto. Mirad esto. Me da cosa... Aquí están los árboles. Qué chulo, ¿eh? Parece que un niño pequeño. Y es que me conformo con cualquier cosa. Yo creo que aquí va otro árbol. Mirad el agujero. Eso sí, han puesto esta valla. Para que la gente no se meta en el jardín. Y aquí va otro árbol. Así que tienen que traer más árboles. Se han dejado ahí un guante. Y aquí va otro árbol. Y yo creo que aquí otro árbol. Faltan todavía un montón por poner. Así que quizás la semana que viene traigan más. Si vais a venir a un partido os recomiendo venir con tiempo. Porque luego todo esto es donde se ponen los furgones de la policía. Entonces ahora vienes aquí tú con tiempo. Y te haces aquí una foto con el jardincito nuevo. Mira, qué chulo. Y ves todo el lateral este. Menudo fotón. Y esto se lo mandas a la familia. Y le pones Feliz Navidad. Yo no me he hecho la foto porque no tengo a nadie que me la haga. Si no... Mandaba eso como crisma navideño. Mira todos los árboles que faltan aún por poner. Así que faltan bastantes. Más por aquí. Y yo pensaba que iban a ser más chiquititos. Pero bueno, mira, no tienen un tamaño tan pequeñito. Esto cuando crezca... Chulo, ¿eh? Fíjate. Qué foto más bonita. Lo mismo mañana traen los demás árboles. Porque ya tienen el agujero preparado. El riego. Y mirad. Porque por aquí viene el segundo escalón. Como para sentarse. Y no me cuadra mucho porque... Ahí van a poner más árboles. O sea que van a estar casi... A la misma altura. Porque este lo han puesto... Pero está más alejado. Mirad. Aquí están los asientos. Y el árbol está aquí. Bonito, ¿eh? Y es que hay gente que critica ya por criticar. Porque se está criticando ya. Ayer en los comentarios había gente criticando. Hasta que hayan puesto los árboles. Increíble. Y ahí tenemos los otros. Donde... La rampa. Fíjate en lo que se ha convertido la rampa, ¿eh? ¿Quién lo diría? A esta plaza le vendría bien una fuente o algo, ¿no? ¿Qué pensáis? Y luego los autobuses van a entrar por aquí. Vallas puestas. Chulo. Es el lateral este, ¿eh? Es increíble. La iluminación veremos cuando la encienden. Luego cuando quiten las vallas, pues... Ya podremos caminar más por esa zona. A ver si no se me olvida grabar vídeo. Y os lo muestro mañana. Esquina de la Torre A de Afición. Abandonamos el lateral este. Aunque antes tenemos... Mirad, más puestos. Antes tenemos que pasar a ver las puertas de acceso. Las del Torreón Sur. Que desde esta posición es desde donde mejor se ven. Al igual que en las del norte, ya han puesto las lamas. Faltan las pantallas. El recubrimiento de la Torre A no está terminado. Ahí veis que faltan algunas lamas verticales. Y bueno, aquí tenéis la rampa con los árboles. Que no están puestos todos. Mirad, este lo han dejado ahí tumbado. No lo han terminado de colocar. De plantar. Lo harán el lunes. Y a ver si el lunes están los que faltan. En la zona que os he enseñado. Bueno, caminamos por Concha Espina. Vemos el fondo sur. Y accedemos al interior. A ver qué pasa con la cubierta. Los videomarcadores. Imagino que no los van a encender. Tendremos que esperar al 24. Al año 24 me refiero. Para poderlo ver en acción. Otra taquilla de incidencias. Más puestos. De momento es lo de merchandising. La palabra merchandising me hace mucha gracia. Y nada, el fondo sur. Está aprovechando la gente para acceder al interior. Para ver el tour. El último acceso. Creo que es a las 3 de la tarde. Imagino que ahora estarán pintando las líneas. Ya estará cortado el césped. Así que... Lo vamos a ver bien todo. Más puestos. Más puestos. Que chicos, si os tenéis que comprar una bandera o una bufanda, comprársela a los puestos o en la tienda oficial. Porque estos puestos pagan impuestos. Y la gente que te lo vende en la mano, que no tiene ningún puesto, no están pagando impuestos por estar ahí. Y más o menos es el mismo precio. Bueno, mirad a la cola del tour. La gente que hay. Y estos días, los días de partido, la tienda se llena de gente. Así que nada, vamos a acceder al interior. Después de esta vuelta por los exteriores, ya están montando también los puestos de comidita. Así que hoy no abre el Mercadona, que es domingo. No olvidéis traeros vuestra comida. De momento, por lo que podemos ver por aquí, el videomarcador está apagado. Pero la cubierta sí que está cerrada, al menos la norte. Y en esta zona, como no está terminado el interior, siguen estando los toi-toi. En esta puerta aún no han puesto las vallas de acceso. Y mirad la pantalla en el interior. Y en esta parte sí que están puestas. Y también se ven las de la torre B. Mirad esta zona, que es graciosa. Porque tiene la parte nueva, como el suelo, que lo han dejado perfecto y precioso. Las puertas. Pero luego nos encontramos con la lona antigua. La que tapaba la torre. Y es gracioso. El momento que estabas deseando de ver ha llegado. Mirad la cubierta completamente cerrada. Así se va a jugar en el día de hoy. Segundo partido en el Estadio Santiago Bernabéu con la cubierta cerrada. Recordad que el primero fue el partido contra el Getafe. Y ya estamos aquí en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Así que como siempre te recuerdo que te puedes suscribir al canal, que es gratis. Estamos ya casi en los 102.000 suscriptores. Así que es una locura. También le puedes dar al me gusta y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Ya sabéis, tenéis el canal de difusión de WhatsApp en la cajita de descripción. Todas mis redes sociales y las dos aplicaciones que pagan por caminar. Bueno, seguimos con la cubierta. Está totalmente cerrada, pero los cojines no están hinchados. Mirad cómo está ahora mismo. Cómo están las cerchas. Si os fijáis los hidráulicos no están elevados. Que es lo que indica cuando están hinchados los cojines. Así que simplemente la cubierta está totalmente cerrada, pero los cojines no están hinchados. Veremos a ver si hoy se enciende la calefacción que da al tercer y cuarto anfiteatro. Porque de momento no la han encendido en ningún partido. La del segundo anfiteatro y la parte de tribuna sí. Pero la que da al tercer y cuarto anfiteatro aún no la han encendido. Y veremos si lo hacen. Vamos a ver brevemente el interior porque no hay ningún cambio, no hay mucho cambio respecto al día anterior. Ayer, que os lo enseñaba, están pintando las líneas del terreno de juego. Están probando la U televisiva. El anillo no. Además han puesto este arco de publicidad para que pasen los jugadores, los 22 protagonistas y también los árbitros por ahí. Antes, en cuanto salten al terreno de juego. Ya han vuelto las palomas. Han cortado el césped. Porterías puestas. Este es el estado actual del césped. Se siguen notando las seis bandejas, pese a que el césped ya está cortado. Se notan ahí las bandejas. Pero aún así, el estado es bueno, el del césped. No es una alfombra completamente verde, pero está en un estado bueno. Yo le daría un 8, 8,5 de puntuación al césped. Si os fijáis, la bandeja más problemática no está nada mal. Y lo que os decía ayer, en zonas conflictivas como son los corner o la zona, el área del portero, está en muy buen aspecto. Y por donde entrenan los jugadores, donde calientan los jugadores, también está en muy buen aspecto. En líneas generales, ya os digo que el césped tiene un buen aspecto. Sí que es verdad que en algunas zonas está un poco peor. Por ejemplo, en esa parte, se me ha desenfocado ahora el vídeo, ahora. Sobre todo donde peor lo veo es justo donde es el corte de la bandeja. Y es donde lo noto peor. Pero por lo demás, tiene un buen aspecto. No sé cómo lo veréis vosotros. Yo le daría un 8,5 sobre 10. Un 8, 8,5. Dejadme abajo en los comentarios qué puntuación le dais vosotros. Ahí están las palomas. Falta ya solo que pinten la línea del centro del campo y el círculo. Así como el punto de penalti. Y el punto del centro del campo. También os enseño, además de mostraros el arco, con la publicidad de Emirates. Y de Adidas, que está en esta parte. Las alfombras de Adidas, que tienen tres en este lado y tres al otro lado. También ya han retirado la protección de los asientos del banquillo. Han colocado el trípode donde después ponen la tablet para ver las jugadas y demás. Ahí están los banquillos, los asientos totalmente descubiertos. El arco de la publicidad de Sanitas. La televisión del bar. La pantalla donde ve las jugadas el árbitro cuando le llaman. Y el otro banquillo. También tiene ese trípode. La zona VIP. También le han quitado ya la protección. Y otra cosa que me he fijado es que han retirado las pruebas de los boxes. Que estaban haciendo semanas atrás. Pues ya le han retirado también esas pruebas. Y aquí tenemos el palco de honor. Sueño con que algún día me inviten a ver un partido en el palco de honor. Pero bueno, todo llegará. Poco a poco. Mi mail está abierto para invitaciones. Ahí lo vemos. Ayer se me olvidó mencionaros que la grada abatible estaba totalmente cerrada. Ahí están probando la televisiva. Creo que están los de Real Madrid Televisión haciendo conexiones. Por eso están esos focos. En esa parte. Las palomas que ya os he mencionado. Y bueno, no están listos los palcos. Os voy a dejar en el canal de difusión un TikTok. Donde se ve un palco del primer anfiteatro del lateral este por dentro. Porque parece desde aquí. Tú lo ves y dices, es pequeñito el palco. Menudo pequeñito. Es enorme el palco por dentro. No están 100% terminados. Pero vais a fliparos. Lo voy a dejar en el canal de difusión. Para que lo podáis ver. El palco por dentro es enorme. O sea, enorme lo que es el palco del primer anfiteatro del lateral este por dentro. El segundo anfiteatro tampoco está terminado. No han puesto en esta ocasión las lonas. Como están los cristales puestos, pues no hay problema. Las cámaras de televisión. También las que marcan el fuera de juego. Las ampliaciones de grada. La prensa. Y los altavoces temporales no los han retirado. Así que seguirán funcionando. No sé cuándo van a encender los nuevos. Como os he comentado antes, el videomarcador está totalmente apagado. No hay ninguno encendido ahora mismo. Y ayer veíamos que la afición del Villarreal iba a ocupar dos sectores. Finalmente va a ser solo uno. Va a ser este de la ampliación de grada. Veis que han movido la separación. Así que va a ser ese cachito donde se siente la afición visitante. Por lo demás, todo ya preparado. Asientos limpios. Y esperando el acceso de los aficionados. Que más o menos abren la puerta una hora y media antes del partido. Están terminando ya de pintar. El lateral este. El fondo sur. Con la novedad de que han retirado dos altavoces en la grada de animación. Ahí veis también la esquina donde están poniendo los primeros paneles. Que en este parón, a partir de mañana empezamos nuevo parón hasta el próximo día 3 de enero. Que jugamos contra el Mallorca aquí a las 7 y cuarto de la tarde. Pues aprovecharán para poner más paneles antes del descanso de las fiestas. Yo imagino que trabajarán de lunes a viernes. Este lunes 18 trabajarán. El lunes 25 no lo creo. Pero bueno, esto se irá viendo. Y ahora os voy a enseñar los asientos. Antes de salir os enseñaré, os mostraré los asientos que tienen fuera. Tienen como una especie de bar y los andamios que hay montados. Así que acompáñame que te los muestro. Mirad, aquí tienen los asientos. Que estos asientos todavía están a la venta. Este es el asiento viejo. Y es el más caro de los que venden el Real Madrid. El reconvertido. Esto te lo hacen en 3D. La verdad es que está súper chulo. Hay que tener cuidado porque no aguanta mucho peso. Incluso le puedes añadir... Incluso le puedes añadir... Le puedes añadir el escudo. Lo puedes personalizar con tu placa y tal. Y está muy bien. Los remates. Este asiento valía para socios 800 y pico euros. Este modelo. Y todavía están a la venta. Lo tenéis en un tono azulito, como estos. O en un tono más blanquito. Puedes elegir el modelo y el color. Eso ya a gustos. Y nada, está aquí puesto con estas mesitas. Para que tú te sientes... Mientras tomas algo de la máquina. A ver cómo son de cómodos. Me da miedo. A ver si me lo voy a cargar. A ver, no son incómodos. Pero no son muy estables, la verdad. Dan como un poco de cosa. Yo los tendría más que para usar a modo de decoración. Este modelo, la verdad. Así que si os interesa. Lo tenéis ahí en la web del Real Madrid. Podéis adquirir el vuestro. Ahí están preparadas las vallas para el acceso. La gente ahora está comiendo. Y después... Al parchidito. Esto es lo que os quería enseñar. Estaba haciendo un directo en TikTok. Se me ha caído el Samsung. Que es el móvil con el que grabo. Y se me ha roto la pantalla. Así que... Veremos a ver si no me da problemas. Y no, no es el plástico de protección. Porque no tenía puesto. Los andamios que los tienen aquí puestos. Veremos a ver si va a haber cambios próximamente en cuanto a las lamas. Porque están colocando un montón. Así que... Lo mismo antes de que acabe el año. Tenemos sorpresas. Y ahora ya sí que sí. Desde aquí despido el vídeo. Muchas gracias a todos. No olvidéis darle al me gusta. Aunque solo sea porque se me ha roto el móvil. No olvidéis de suscribiros abajo al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.